La propia auditoría y la propia auditoría tienen una oportunidad enorme de poder demostrar que quedó en el pasado aquellos tiempos donde utilizaban como garrote político, como instrumento de control electoral a los gobiernos municipales y precisamente eso es lo que se tendrá que ver en el actuar tanto de la comisión inspectora como de la propia auditoría. Por ejemplo, en el caso de San Pedro de Cholula, que somos un gobierno distinto al que gobierna el Estado, un gobierno muy distinto ideológicamente desde el punto de vista partidista, pues estamos atentos y esperando a ver qué es lo que se va a conocer en los próximos días, confiados de que antes de que inicie formalmente el proceso local, el Congreso del Estado respete los tiempos que marca el calendario original en materia de fiscalización, y no seamos o no intenten poner de reen a gobiernos municipales, principalmente de oposición. Ese es el reto que tienen por delante y que en los próximos días tendrá que demostrar el Congreso del Estado.